No pasó nada. Ya casi llego. No pasó nada. El problema no se resuelve cuando llego a casa. Porque sigo repitiendo esto en mi cabeza cada vez que salgo. Es tu culpa por salir vestida así, dicen unos. Es que eliges el camino difícil, dicen otros. Perdón, pero no comparto tu pensamiento. Yo solo quiero salir con la seguridad de regresar. Y si alguien sale detrás de una puerta. Yo no quiero acabar dentro de esa puerta. Quiero llegar a mi casa. Vivo informada. Y eso no me quita lo insegura. En la actualidad, México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. Es el país americano con más mujeres desaparecidas que son convertidas en esclavas sexuales. Buscan mucha gente con problemas, bajos recursos, vulnerables. Les ofrecen una solución. Falsas promesas laborales. O de matrimonio. Y si no, simple, el secuestro. Solo para ser reclutadas y llevadas a donde nadie las conozca. Y ser explotadas sexualmente. Me observan a lo lejos. Pero no pueden verme temer. No. ¿Y si me siguen? ¿Y si un carro se detiene? Llegué a casa. Pero... Yo sé que me está esperando. Llegué a casa. Yo fui víctima de trata de personas en su modalidad, trabajos forzados, me explotaban en una tentorería en Tlalpan durante cinco años y medio, fue mi cautiverio, hoy soy una persona que está libre, que ha recuperado la libertad, que ha recuperado su vida, que he tenido la oportunidad de vivir una vez más, tengo una nueva oportunidad de vida, tengo una nueva libertad, donde puedo reír, cantar, sonreír, soñar y lo más importante, vivir libremente como el ser humano que soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!